Ante el brote de difteria registrado en el país, el presidente de la Sociedad Dominicana de Pediatría, Marcos Díaz Guillén, llamó este viernes a la población a dar fiel cumplimiento y completar el esquema de vacunación de los niños para prevenir más muertes. El galeno estimó que tanto las familias como las autoridades han sido los responsables por descuidar de la salud y enfocarse en la pandemia. Recordar que los niños deben recibir tres aplicaciones que van en los dos meses, cuatro y seis, y luego aplicar refuerzos en los cuatro y cinco años.